los 4.000 followers hay uno de los muchachos que lleva un rato conmigo y me dijo que si ya hay otro colaborador que este listo en cualquier momento porque ha jugado bastante conmigo, o sea me deja saber papá para los que son nuevos, cualquier cosa Benny Rivera, gracias por el follow brother, bienvenido Gil Afargausorio, gracias por el like y el follow, bienvenido Javier López, gracias por el like Luis G. Colón, gracias por el like para los que son nuevos en el live, sean todos bienvenidos a Family Impact Gaming nuevamente contamos mi gente, cualquier cosa, viene el día de los seguidores jugamos en la noche y sábado es el día de streamer que jugar yo con compañeros streamer que son amigos míos ya close y domingo es el día pues cambiado recientemente empezamos esta semana que antes era el de los seguidores pero ahora es el día de los colaboradores hay mucha gente que se pregunta que es ser un colaborador de una página pues por lo menos en mi página vas a tener descuento contenido exclusivo vas a poder ver previews de montajes que me van a hacer pronto este, el primer sorteo va a ser lanzado ahora en los primeros 20 colaboradores o si se unen como por lo menos unos 4 más unos 5 más que sean unos 25 colaboradores pues puedo tirar el ¿sabes? a lo que hay ganas actualmente hay 20 colaboradores vía Facebook y hay dos que se convirtieron en colaboradores vía Paypal porque por la región que están no les permite ser colaboradores en Facebook adicional a eso vas a tener como hoy un día exclusivo para jugar conmigo vas a estar en un grupo exclusivo para lo que es los colaboradores en Facebook y en Whatsapp por el momento tengo uno también y ahora mismo los muchachos ya les he enviado dos o tres cosas de contenido exclusivo de cosas que vienen para la página obviamente seguidores regulares que no son aún colaboradores no lo saben lo sabe pues gente que son colaboradores oye como es claro esta es una membresía que ellos pagan por tan solo 5 pesos mensuales y usted puede determinar hasta cuando usted quiera ser colaborador Ana Neisuel gracias por el like bienvenida so si hay alguien interesado puede oprimir el botón de colaborador y vienen muchas cosas más lo que pasa es que pues poco a poco hay personas que le beneficia de eso porque pues tal vez no tienen la misma o sea no tienen tanto tiempo para jugar y pues mejor tener un día fijo para jugar por lo menos conmigo o depende anda llena de la Mujica Colón en serio dale dale jajaja este le voy a quitar el celular a los familiares y a los hermanos para darle follow a la página ay seguí yo pues si mi gente so realmente lo de los colaboradores pues yo le digo ahora al colaborador que te dé la oportunidad para que veas con nosotros eh tirador que tú me habías dicho hay un colaborador que ya está disponible so después de esto si pues darle chance paris dice que va a estar como dos horas nada más porque tiene que salir bueno adan gonzález gracias por el follow bienvenido toma 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 tengo un montón todo vamos para fire vamos para fire vamos a meter así en el like que hay para el lente Ricardo Rivera gracias por el follow bienvenido si y los otros están aquí mira aquí estamos conmigo me voy a escoger a alguien a lo que llegan los otros no está bien tranquilo ah bueno no 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 quiero que te me moleste como ahorita no quiero mantenerte tranquilo ahí mantenga tranquilo mira aquí gente gente está bien vamos vamos andamos 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 con todo Ricardo Rivera papi gracias por el like y el follow bienvenido papá y gracias por todos esos compartidos mi hermanazo ay 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 el otro está bien ya ya murieron mira me muero me muero chico que chavien no mira mira aquí hay un médico que alguien te lleva te logro por si acaso ella reído toma cada uno uno mira yo tengo uno toma papi llévate uno tú también tirador cuál es en que andamos sin uno vamos a ayudarnos como equipo porque Ricardo Rivera a ver papi gracias por todo esos compartidos vamos a ir vamos a ir vamos a ir ay tú cuñado ahí este hombre está para saber te buscate el mundo de la familia para darle favor que clásica eso en gracia baby gracias muchas gracias por ese esfuerzo de tu parte brother loco el fue a buscar el teléfono de toda la familia casi prácticamente de la familia yo lo que faltaba eran faltaban como unos cinco como que ahora se podían alcanzar pero entiendo que era ayudarme de otra manera también toda la ayuda yo la acepto si jimmy colón gracias por el follow bienvenido darwin rodríguez gracias por el like están guerreando de ambos lados papi yo me voy a meter en medio papi voy a ir por el palo todo el lado papi 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya fue? ¡Dale! ¡Casi que va corriendo que me murió! ¡Anda! Estás ahí buscando a alguien de la familia porque tiene el apellido del otro hombre que Dios ¡Ja, ja, ja, ja! Y Belix Colón ¡Gracias por el follow! ¡Bienvenida! ¡Gracias por el like! Y Valentino Jotapizango Beltrán ¡Gracias por el like y compartido brother! ¿Qué tú dices pa? ¿Estás seguro papi? ¡Gracias por el like y todos los compartidos! ¡Gracias por el like y todos los compartidos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por el like y todos los compartidos! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Que negente! Por eso me estuvo bien raro wey Vamos, vamos a seguir ¿Cuánto falta? No, yo tengo miedo ahí por eso Bueno mi gente, les voy a decir cuántos followers faltan para llegar a los 4.000 ¡Mi gente! ¡Solamente falta un follower! ¡Un follower para esos 4.000! ¡ChristopherLJMS! ¡Gracias por el like! Valentino Jotapizango Beltrán ¡Gracias por todo esos compartidos brother! ¡Dale, dale, dale! ¡Estoy aquí ya! ¡No, no, tranquilo! ¡Esto le metemos ahora papi! ¡No, no, tranquilo! Me mataron todos aquí papi Están todos muertos aquí Me mataron todos aquí papi Independiente si no sabe quién más pero... Por lo que vi están todos muertos Y abajo papi, está bien luteo ahí ¡Vamos! ¡Vamos a este! ¡Vamos a este! ¡Vamos a soltar un sensor a este Glove! ¡Cógelo! ¡Ah! ¡Ya dieron los faros! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cógelo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cógelo! ¡Ea reyete! ¡Jajajajajaja! ¡Ea reyete! ¡Eeeeh! ¡Jajjaja! ¡Valentin! ¡Gracias por el follow! ¡Bienvenido! ¡Jajjaja! ¡Gracias por el follow! ¡Jajjaja! gracias por el like. Luis Marte, gracias por el like. Estefanny Mujica Colón, gracias por el like. Y todos esos compartidos y por el follow. Chicas, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, este cabezón parece que hizo lo imposible. Buscó a medio mundo y ya... Ay, Dios mío. Este Jonathan está... Ay, ya llegué. Jeremy Dejesú, gracias por el like, brother. Clase de cabezón. Buscó a medio mundo. Busquen... Busque cojan ese motor a alguien. Lo puse porque es que yo tengo el consumer activado y después se me acaba rápido. A mí me da risa este club porque cuando este dice más nada, a mí me da espadera. Más nada, más nada. Es que siempre dice... Venga, 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 para acá tirador. Ir a ver, te vas a acordar a la hora, como vas a poder jugar con nosotros los días colaboradores. Papi... Papi... De... De... Ay, a rayete. No, puede ser que el tipo te... Ay, yo le escucho a esa gente de frente, po. No, 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 no. No, no, no. Acho, espérate que es que el de acá arriba tiene par de cosas. Proceso y para otra No Ah no papi, ahora llegaron otra gente No Se va a colapsar un minuto. Seguire a la seguridad. No sé. No, el Colman. No. Por poco clocheo eso. Saluditos, José Rabel. Saluditos. Saluditos.